Aquí es la parte 2 del video anterior, así que espero les guste. Y damos un giro total a esto porque de Alan Moore saltamos a Steven Universe. Esto lo vi en la Feria Internacional del Libro de Lima y vaya que me gustó. No era lo que esperaba en realidad porque esto recopila cuatro números. Steven Universe del 1 al 4. Y pensé que tenía relación alguna con la serie, con la serie animada, pero en realidad son one shots individuales. Ninguna de estas sigue una trama lineal. Te cuentan aventuras rápidas de Steven Universe y demuestran que lo principal es la amistad, el trabajo en equipo, querer a tus amigos. Ya lo dije, pero querer a tus amigos. Y el dibujo está muy bonito en realidad. Los colores, todo calza perfecto con la temática de Steven Universe. Explorando también otros personajes, los personajes secundarios en historias secundarias, que son cortas pero que contribuyen a conocer más de estos. Y muy bonito el primer volumen. Por 30 soles, pues... Estuvo una... Estuvo bueno, estuvo bueno. Una buena lectura en realidad. Seguimos con Paul Pop. Es tal vez uno de mis escritores y dibujantes favoritos. Aunque no haya hecho grandes cosas, por decirlo así. Y tenemos este tomo de grandes autores de vértigo de Paul Pop, que recopila cerca de 12 historias. Sí, dos historias. 11. 11 historias. Y de diferentes temáticas. La primera historia es sobre un publicista neoyorquino muy conocido que hizo de todo para ganarse dinero, ¿no? Es un publicista que tiende a engañar, pero a la vez de una manera sutil, para que la gente capte, por ejemplo, que se enganche con películas como Tarzan. Y los dibujos están muy geniales. Hay una historia de John Constantine muy bonita. Hay una historia sobre el Minotauro. Hay una historia sobre el viejo oeste mezclado con superhéroes, con ciencia ficción. Hay otro también muy de Space Opera, de una familia real del espacio de otra galaxia que es capturada. Y al final hay una relación muy interesante entre los hijos, ¿no? ¿Quién se queda con el poder? Un homenaje a Omak. Un homenaje a Jack Kirby por parte de Paul Pope. Y son historias cortas de cuatro o seis páginas. Muy entretenidas. Este es tal vez una de esas historias que dices, no sé si comprarlo. Y yo te digo, cómpratelo porque vas a disfrutar cada una de las historias. Tiene cosas de historia, tiene cosas de ciencia ficción, Tiene cosas del viejo oeste, como les dicen. Hay el tema de superhéroes aquí con Omak. Hay otras historias cortitas de cuatro páginas, por ejemplo, de este chico que es un buscador de libros y parece que es una metáfora muy rápida a cómo un niño se engancha con la lectura. Muy interesante. Y el dibujo de Paul Pope, o te gusta o no te gusta. Y a mí me encanta, me encanta su trabajo y aquí tiene un fan muy recomendable. Este tomito delgadito de Grandes Autores de Vértigo de Paul Pope. Seguimos con... Aún nos quedan tres tomos. Este es el de Fujita, aún no lo termino de leer, ya sabrán lo que opino la siguiente semana. Batman RIP de Graham Morrison y Tony Daniel. Este tomo recopila diez números de Batman RIP. Muy, muy interesante. Si es que has leído lo que... A la etapa de Morrison, esto enlaza con crisis final. Así que entendí algunas cosas más de ese evento que es un poco difícil de digerir. Y aquí... Vamos a ver cosas muy interesantes. Muy, muy, muy interesantes sobre Batman. Lo que Graham Morrison piensa sobre Bruce Wayne siendo el hombre que ha alcanzado el máximo esplendor del ser humano. Ha llegado al límite de las capacidades de este. Y aquí vamos a darnos cuenta que Batman es ese personaje que está sobre todo, piensa sobre todo, es capaz de crear un backup, un respaldo en caso alguien quiera perturbar su mente. Eso es el Batman de Sur Air RIP. ¿O por qué nadie puede crear clones de Batman? Porque la mente de Batman está tan perturbada que... Bueno, es imposible que alguien pueda resistir eso. Aquí Batman tendrá que enfrentarse al guante negro, al Joker. Muy, muy recomendable esto si has estado leyendo la etapa de Graham Morrison o si quieres saber un poco más sobre lo que pasa en Crisis Final, que es el evento un poco difícil de digerir y que necesitas mucho material para entenderlo. Batman RIP con el dibujo de Tony Daniel que no es de mi agrado para nada, no me ha gustado mucho, pero en líneas generales este es tal vez el resumen de lo que piensa Graham Morrison sobre Batman. Muy recomendable. Batman RIP. Before Watchmen de J. Michael Straczynski y Adam Hughes Doctor Manhattan. En este caso va a explorar un poco este tema del gato de Schrödinger o ese misterio de la caja, ¿no? Y es que como aquí... Vemos aquí en realidad lo que estaría pasando un poco con la mente de Doctor Manhattan sobre cómo este va a explorar universos alternativos, alternos, pero que en realidad no tienen mucho que ver con la historia en sí. Aquí vamos a darnos cuenta una cosa que no me gustó fue... No sé si me gustó o no sé. Es que el título es un poco raro porque explora un poco la adolescencia de... de John. ¿Qué es lo que pasó en el accidente? ¿Quién es John? También, bueno, se hace ese tipo de preguntas. Viaja en el pasado para saber qué es lo que pasó y como digo, empieza a crear universos alternos en donde él nunca se convirtió en Doctor Manhattan y vivió feliz con su enamorada, ¿no? Una cosa que no me gustó fue esto. Aquí te dicen que Doctor Manhattan es el que cambia unos boletos cuando se sortean los equipos. Supuestamente a Doctor Manhattan le tocaba Rorschach, pero decidió por Espectro de Seda. Y bueno, ya sabemos cómo terminó eso, ¿no? Y lo que sí me gustó fue explorar un poco sobre el pasado y saber qué es lo que pasó con la madre de... de Jonathan. Y más allá de eso, la historia está como que normal porque al final no afecta en nada al tomo de la historia de Watchmen, de Alan Moore. Y tal vez ese ha sido el detalle por el cual muchos se han estado quejando de estas obras de Before Watchmen porque algunas no aportan nada y no deberían aportar nada en sí. Pero entonces, ¿para qué sacas algo que simplemente va a narrar cosas que no vienen al caso? El dibujo de Adam Hughes, genial, pero la historia ha estado interesante. Si te gusta el tema de física cuántica, pues te va a gustar un poco esto de las realidades alternas. Más allá de eso, ya depende de ti. Yo creo que Watchmen se lee en estas 12 grapas que ya mostré en este tomo y listo. No necesitas más. Esto es innecesario, pero bueno, a quienes les gustaron algunas historias como Ozymandias tal vez o no sé. A mí yo leí Espectro de Seda y me pareció bien. No aportó nada en realidad. Es una buena historia a secas. que no debió salir, pero salió y la tenemos y ya. Y por último, tenemos JLA de Mark Waite y Brian Hitch. Escalera al cielo en este tamaño extra grande y con portada doble que está bonita en realidad. Un amigo me lo vendió, me dijo hey, te va a gustar Brian Hitch aquí. Es uno de sus mejores trabajos y este Brian Hitch dibuja para mí horrible. no me gusta para nada su trazo grueso y ese entintado que le hacen los rostros, las formas en algunos casos. No es de mi agrado, no es de mi agrado, no es de mi agrado, no me gustan sus cómics, lo que ha escrito tampoco me gusta. Pero aquí está con Mark Waite así que tenemos una historia un poco interesante. La primera raza que existió luego del Big Bang está recolectando planetas para descubrir y estudiar la muerte y su último punto, su último planeta curiosamente es la Tierra, porque la Tierra o es el primer lugar en ser atacado o el último. Entonces la Tierra es la última pieza en su búsqueda por todo el universo y raptan a la Tierra. Así de magnífico es esta historia y con splash page súper súper grandes, súper geniales. Brian Fitch aquí sí se luce, sí se luce, pero sigue sin gustarme, hay rostros muy raros, ¿no? Todo esto es una nave que rapta a la Tierra para estudiar la muerte, ¿no? Viendo el tema de esto de dioses, ¿no? Cómo es que cada civilización, ya que tienen infinidad de planetas, ven el tema de dioses y el tema es ¿a dónde van a morir los dioses? Sí, sí, es un poco confuso y se te hace un poco difícil de entenderlo a la primera, pero a medida que vas leyendo te lo van explicando despacito y logres entender muchas cosas. Aquí Mark Waid empieza a utilizar conceptos un poco entre metafísicos y un poco de teología, pero el dibujo de Brian Fitch es horrible, no me gusta para nada, no, 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 no lo paso, no, no, no lo paso. Y aquí también encuentro una mejora, pero no es la necesaria como para decir ¡Ey, me gusta! Voy a empezar a leer cosas de Brian Fitch. No, incluso aquí la cara de Superman está un poco rara, pero bueno, la historia está buena, muy recomendable, una historia corta, esto está 12 euros, 13 euros, perdón. Y si tienen la oportunidad, si les gusta la JLA y si quieren conocer un poco más de estos personajes y cómo es que Batman puede hacer todo. Aquí encontraron un poco de eso y de todo mezclado. Genial, una obra muy buena que está interesante si es que te gusta este tema, como ya dije, de física, teología. Final bonito, como siempre, en las historias superiores. Final bonito, muy bonito. Y bueno, esta semana hemos leído bastante, hemos aprovechado en avanzar lecturas pendientes y hemos tenido esto, pesa, pesa. Tomos muy gruesos, muy, muy gruesos en esta semana y wow, me he cansado en cargar eso. Muchas gracias por ver el video de hoy. No se olviden de participar en el sorteo que estamos haciendo con Comic Center, un Red Zone, Superman Hijo Rojo, edición deluxe DCC, así que ya habré puesto el link aquí abajo en el video anterior y en este porque he estado hablando por 40 minutos sobre cómics y tengo que editar esto de una vez por todas. Muchas gracias por ver este video, obviamente, muchas gracias por seguirme y no dejes de leer cómics. Nos vemos en la próxima que será la siguiente semana de todas maneras. Chao. 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 Chao.